Con un lenguaje llano y ameno, Eduardo Orenes nos ofrece un viaje por los senderos de la tecnología de las comunicaciones digitales del siglo XXI. A través de sus apasionantes páginas, nos muestra conceptos ilustrados con asombrosos casos reales. Todo ello es tratado con sutil naturalidad y rigor, mostrando el paso de la seducción a la adicción en Internet y su entorno, analizando con profundidad los peligros que acechan en lo que podríamos denominar realidad 2.0. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com. Gracias por ver el video.